La preocupación de las autoridades de salud en el continente americano es grande. El virus del dengue, un viejo conocido en varios países latinoamericanos, se expande con una rapidez inaudita. Hasta el 26 de marzo de 2024, las Américas registraron más de 3,5 millones de casos de dengue, incluidas más de mil muertes. Este es el motivo de preocupación, ya que representa tres veces más casos que los reportados para esta misma fecha en 2023, año récord con más de 4,5 millones de casos notificados en la región. El hemisferio sur registra la mayor cantidad de infecciones liderado por Brasil, con más del 80% de los contagios. Pero también Argentina, Perú y Colombia se han visto afectados. En Puerto Rico, el virus se ha disparado incluso antes de la llegada de la temporada de lluvias. El dengue se propaga por la picadura de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, que típicamente buscan agua estancada. Las condiciones ambientales pueden por ello favorecer su reproducción. Expertos afirman que el aumento de las temperaturas, la rápida urbanización, inundaciones ligadas al cambio climático, pero también sequías combinadas con el almacenamiento inadecuado de agua y los vulnerables sistemas de salud de América Latina, convierten a la región en una presa fácil para la enfermedad. Los gobiernos han enfrentado críticas por las dificultades de acceso a la vacuna contra el dengue, que puede ser mortal en algunos casos cuando se contrae por segunda vez. Pero incluso con una amplia campaña de vacunación, el riesgo persistiría. La vacuna que tenemos disponible no es una vacuna que va a doblegar la epidemia de dengue. Debe ser usada en ese marco de complementariedad con las otras acciones, pero lo más importante sigue siendo las acciones de campo, las acciones de control del vector, de prevención, de educación. Con fenómenos climáticos cada vez más extremos y dificultades para la implementación de medidas de prevención, el dengue en América Latina está aquí para quedarse.